La Eficiencia Y la paciencia ha estado pagando su fruto, compadre Así mismo es Y sobre todo la lectura De la defensa que hemos enseñado En el día de hoy, extraordinaria El equipo dominicano Hamilton, su disparo De media distancia, canasto van reservas El valor de la eficiencia van reservas Mi banco en Cedefir con el deporte Es palante que vamos, Indotel Construyendo la patria de todos Francisco García Frente a la defensa nacional 2-1-2 por parte de los Estados Unidos López, a Joer Ramírez A Celín, a López Detrás del arco, su disparo Arriba las manos El banco del progreso Te da un canasto seguro Banco del progreso, tu futuro merece lo mejor Lubricante es Kendall, échale Kendall Lidere con confianza La intentando la penetración, recibe falta Personal Hay falta en la zona de la pintura, no cometa falta Pinte con pinturas tropical No cometa faltas, aliméntese con Mangú Mazorca, económico y bueno Con salamio, con huevo Con cebollita, hay que jarture Y una funda rinde mucho más Harina de maíz Mazorca, tu harina de siempre Habla el doble con tu PSS prepagado de Centennial De lunes a viernes después Del segundo minuto y los fines de semana Seguimos ofreciendo todos los minutos La mitad de precio Centennial en confianza Bueno, se va Lamp viene Bisley Detrás del arco El disparo Es que Arriba las manos Si no la apaga, se apaga Es decir, toda nuestra energía Para que vivas Mejor Plaga Tot Para los insectos Inofensivo Para la salud Popular Siempre a tu lado López Se le entrega a Jan Michael Jan Michael frente a la defensa Nacional López En la penetración Su disparo Falló El ato Con Jan Michael La pelota en el piso La tiene Hamilton Contraataque a Estados Unidos Es que Frente a Francisco García Media distancia Su disparo Falló El rebote para Bisley Consigue el canasto presidente El valor de la eficiencia En Cedefir Con el deporte Es palante Que vamos Harina de trigo Blanquita Siempre estoy contigo Galaxia Computer Venta Reparación alquiler Excelente La combinación De Jan Michael Y yo El canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Feraison Trabajando para ti Día a día Corrió con la bola Ahora Bisley El balón A posesión de Dominicana Que va al saque Seguros Van reservas Se responde De una vez Tarjeta prepagada León Fácil de usar Recargable Solicita la suya Sin requisitos Pues todos aplican Banco León Razón Para creer Canon La copiadora oficial Del torneo FIBA Américas 2005 Distribuidor oficial Líder Equitron Santo Domingo Y Santiago Galaxia Computer Venta reparación Alquiler de computadoras En Gascua Y Megacentro Galaxia Computer Distribuidor autorizado De la marca Apple Jan Michael Su disparo Falló El rebote Para Hamilton Se le fue de las manos Y dice el árbitro Que pertenece A Estados Unidos Bueno Él dirá Bueno Le perdoné la falta A Felipe Que estaba detrás Perfecto Si así está bien Si así está bien Tercera asistencia De Jan Michael Martínez Una a Francisco Con un disparo De tres Y dos Con Joel Ramírez Es que Organizando ahora Bueno Seis Green Clean Green Ahora por el equipo Norteamericano Asacó con Beasley De media distancia Su disparo Ganaste Van Reservas El valor De la eficiencia Van Reservas Mi banco En Cedefir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Burger King Probando Es que se sabe Espaguetis Milano Te da más felicidad Ramírez Es doblado Ahora A Felipe López Le hace la entrega A López El disparo A larga distancia Falló El rebote Para Hamilton Ocho La ventaja Para Dominicana Hamilton A Scale La tiene Filipe Debajo Del aro Su disparo Canasto Van Reservas El valor De la eficiencia En Cedefir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Harina de trigo Blanquita Siempre estoy contigo López Esperando la salida De bloqueo De Marlon Este se le entrega A Arias Joel Inició su penetración Su disparo Recibió Tapón Hace salida Con Green Contraataque Estados Unidos Beasley Su disparo Falló El rebote Ofensivo Para Scal Consigue El canasto Van Reservas Se reduce A cuatro La ventaja De Dominicana Hay tiempo Pedido Por el dirigente Kids Smart Vamos a la pausa Señor director Bien volvemos Aquí el Palacio Los Deportes Narra Leo López Beasley En el contraataque Con Hamilton Baldoqueo Canasto Van Reservas Van Reservas El valor De la eficiencia Van Reservas Mi banco En Cedepir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Se ha frisado En 40 puntos La ofensiva De Dominicana López Su disparo De larga distancia Voló El aro Contraataque Estados Unidos La tiene Greo Su disparo De media distancia Canasto Van Reservas El valor De la eficiencia Van Reservas Mi banco Del 7 Al 11 De septiembre La República Dominicana Será sede Del primer foro De ministros De deporte De Iberoamérica Y el Caribe Hay un tiempo Pedido Vamos a la pausa Señor director Le está dando Grandes problemas Al equipo dominicano Hay sustitución Se va Joel Ramirez Y Marlon Martínez Retornan Luisito Flores Y Josh Acerling Parte de los altibajos Que hay que corregir Y todo eso Se está haciendo En el camino A la ofensiva Estados Unidos Greer Defendido por Flores Debajo del aro Su disparo Falló Pero recibió Falta personal De Acerling Hay una falta En la zona De la pintura No comenta falta Pinte con pinturas Tropical No comenta falta Le mientese con Manguma Sorca Económico y bueno Con salamio Con huevo Con cebollita Hay que jardura Hay una funda Rinde mucho más Harina de maíz Mazorca Tu harina De siempre Del 7 al 11 de septiembre La República Dominicana Será sede del primer foro De ministros de deportes De Iberoamérica Y el Caribe Donde se debatirán Importantes temas De la actualidad En el mundo Del deporte Más de 25 ministros De deportes Estarán en nuestro país En nuestro país Con propuestas A favor de los atletas De alto rendimiento Instalaciones deportivas Deportes escolares Deportes para todos Gerencia deportiva Entre otros El evento es organizado Por la Secretaría De Estado de Deportes Sedefir Sedefir Es palante Que va con el deporte Fisley Su disparo Desde la línea Tiros libres Convirtió en uno de dos Lleva cinco puntos Acreditados en su cuenta Trece La ventaja Para Estados Unidos Tres con once Por jugar Veinte y siete En este periodo Sobre Anota Los Estados Unidos A Dominicana Francisco García Tiene problemas Para hacer su gestión Ofensiva Seis segundos Y recibe Falta personal De esqueo Indotel Instala salas De informática Y bibliotecas virtuales En todo el país Para la formación De nuestros jóvenes Indotel Construyendo La patria de todos Apenas la primera falta Del equipo De Estados Unidos En este tiempo Estando dos Cincuenta y seis Por lugar Galaxia Computer Venta, reparación Y alquiler De computadoras Engasco Y Megacentro Distribuidor Autorizado Apple Flores Detrás del arco Su disparo Falló La pelota En manos de Vargas La pierde Con Bell Bell Se le entrega Greer Greer Cruza la media cancha A la ofensiva A los Estados Unidos Atiene Slay Inicio su gestión Ofensiva Debajo del aro Canasto El valor De la eficiencia Va a reserva Mi banco En Cedefir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Cannon La copiadora oficial El torneo FIBA Américas 2005 Distribuidor Oficial Líder Equitrón Santo Domingo Y Santiago La penetración Francisco García Su disparo Falló Pero antes recibió Falta Personal Toma lo bueno Coca-Cola Mister Hot Dog De Indubeca El que más sabe Bombillo Bombillo Galón a galón Salvemos la nación Tenemos que ahorrar combustibles Comisión Nacional de Energía Refinería Dominicana De Petróleo Hay cambio Se va Peterson Y Williams Viene Filión Y Marlon Martínez Es de Sur Energía Quiluvila El deporte De Sur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor Muy frío Al ataque Andy Williams En esos minutos Que estuvo en cancha Y en una corrida 15-0 Que ha tenido El equipo de Estados Unidos El dirigente Ha estado Buscando Quien Por lo menos Rompe el hielo Y ahora García Falla el tiro libre Que aún no has terminado De armar la palabra Centennial Apresúrate Porque ya queda Poco tiempo Aún tienes chance Para ganar premios Efectivos Hasta de 100 mil pesos Arma la palabra Centennial Car Y gana Centennial En confianza Slade Inició su penetración Llegó frente A Filión Su disparo Falló Pero recibió Falta personal Hay falta en la zona Hay falta en la zona de la pintura No cometa falta Pinte con pintura Tropical No cometa falta Aliméntese Con mangú Mazor Que económico Y bueno Con salamio Con huevo Con cebollita Hay que jartura Y una funda rinde Mucho más Harina de maíz Mazor Estarla bien Tarjeta prepagada León Fácil de usar Recargable Solicite la suya Sin requisitos Pues todos aplican Banco León Razón para creer Canon La copiadora oficial Del torneo FIBA Américas 2005 Distribuidor oficial Líder Equiprón Santo Domingo Y Santiago Galaxia Computer Venta Reparación Alquiler De computadoras En Agua Y Megacentro Distribuidor autorizado De la marca Apple Galaxia Computer Convirtió Uno de dos Slay Lleva nueve puntos Acreditados en su cuenta Cinco la ventaja Para Estados Unidos García Está defendido Por Bell Inició su penetración Dejó atrás A ver El disparo Ganazo Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Verizon Trabajando para ti Día a día Gator Y nada Funciona mejor Galletas Atue Donde quiera Cuando quiera Catorce puntos Para García Y hay jugada cantada Falta personal Tarjeta prepagada León Fácil de usar Recargable Solicite la suya Sin requisito Pues todos aplican Banco León Razón para creer Galaxia Computer Venta Reparación Alquiler De computadoras Engasco Y Megacentro Distribuidor autorizado Apple Galaxia Computer Es la primera falta De José Vargas En el partido Cuatro colectivas Tiene Dominicana La pusieron en juego Con Bell Se le entregó Slade Debajo el aro Canasto Van Reservas El valor De la eficiencia Van Reservas Mi banco En Cedefir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Burger King Probando Es que se sabe Fagueti Milano Te da más felicidad Once puntos Para Slade Cinco La ventaja Para Estados Unidos García Defendido por Bell Su disparo Detrás del arco Falló El rebote En el aire Lo están disputando La tiene Bisley Bisley Se le entrega Greer Greer Frente A Luisito Flores Su disparo Falló El rebote Para Francisco García A Luis Flores Flores A Vargas Debajo del aro Recibe Falta Descalificante ARS humano Tan humano Como tú Indotel instala Salas de informática Y bibliotecas virtuales En todo el país Para la formación De nuestros jóvenes Indotel Construyendo La patria De todos Ahí se vio claro Slade Agarrando al grillo Vargas Que llevaba Malas intenciones Un doqueo ahí Super motivado Al conjunto Que ha estado frío En estos últimos minutos Cinco La ventaja Para Estados Unidos Que ha mantenido Su defensa individual Durante todo este trayecto Y nosotros En ningún momento Hemos probado Con nuestra defensa Zonal con punta Contra este equipo De Estados Unidos Y siguen los problemas Las tiradas libres Si no la apagas Se apaga Edesur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor El segundo disparo Para José Vargas Lo falló también Falló los dos disparos Y desde la línea De tiros libres Estamos tirando Para un 20% De 5 a 1 Toma lo bueno Coca-Cola Mister Hot Dog De Indubeca El que más sabe Bombillo Bombillo Galón a galón Salvemos la nación Tenemos que ahorrar combustibles Comisión Nacional de Energía Refinería Dominicana De Petróleo La pelota Se le fue de las manos A Marlon Martínez Vierte otra vez El balón Dominicana 55 segundos Por jugar Teníamos las dos tiradas Libres Y la posesión Si no pudimos Anotar un solo punto Etni Apel detrás del arco Su disparo Arriba las manos El banco del progreso De Don Carasto Seguro Banco del progreso Tu futuro merece Lo mejor De este motor Del deporte nacional Lubricante Kendall A tu vehículo Echale Kendall Y dale con confianza Flores El simple El bloqueo De Marlon Tiene problemas Se cae Se levanta Se le entrega Filión Filión 6 segundos Para atacar Su disparo En media distancia Falló El rebote Para Hamilton Hamilton Se le entrega Pell 51 43 10 puntos Solamente Notamos Este periodo Ver detrás del arco Su disparo Falló La pelota en el piso Y es jugada cantada Falta personal De Luis Flores Marita de trigo Blanquita Siempre estoy contigo Plagatox Implacable Para los insectos Inofensivos Para la salud Popular Siempre a tu lado Una falta personal Peligrosísima Su número 3 Lo va a limitar Mucho En su tiempo De juego En el tercer periodo Esta tercera falta Luis Flores Una falta tonta Retando 1.7 décimas De segundo No había necesidad Enni Debajo del tablero La CAS Ha garantizado El suministro De agua A los habitantes De Santo Domingo En el periodo De sequía Mediante la administración De nuestras operaciones De manera equitativa La CAS Trabajando Para el progreso Bueno ahí finaliza El segundo periodo 53 Por 43 Estados Unidos Consiguió un cuarto De 30 puntos 30 puntos En este periodo Para Estados Unidos Contra 10 De la República Dominicana Nos sobrenotó En 20 puntos En este periodo Vamos a la pausa Señor director Virgilio Travieso Soto 53 puntos Para Estados Unidos De Norteamérica 43 para la República Dominicana Estamos aún Estamos en el descanso Del medio tiempo Cerca ya de iniciar El tercer periodo De este último partido De esta jornada Del martes 30 de septiembre RNN Canal 27 Simultáneamente Con Certebe Canal 4 Y para la radio 106.5 Sol FM Este evento Es una producción De heredia Guerra Y asociados Unidad móvil William García Facilidades Satélite Sertel Premundial De baloncesto De las Américas Palacio De los deportes De Santo Domingo Profesor Virgilio Travieso Soto Bien vamos A la continuación Del partido Dígame compadre Bueno Tenemos que Ver como se integra Más ya Michael A los rebotes Solo un rebote En esta mitad Felipe fue el mejor Anotador del conjunto Con cuatro Lucito Flores Defendido por Redney Se le entrega Jamayco Martínez Jamayco En su gestión Ofensiva Frente a McGee Su disparo Canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Verizon Trabajando para ti Día a día Gatorade Nada funciona mejor Galletas a tu Donde quieras Cuando quieras McGee Debajo el árbol En su disparo Canasto va en reservas El valor De la eficiencia Va en reservas Mi banco En Cedefir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Burger King Probando Es que se sabe Spaghetti Spilano Te da más felicidad Lime Consiguió Rebote Se le entrega Edney Enric Conpea Su disparo De larga distancia Arriba Las manos El banco Del progreso Te da un canasto Seguro Banco del progreso Tu futuro Merece Lo mejor De este motor Del deporte Nacional Lubricantes Kendal A tu vehículo Echale Kendal Y dale con confianza Y a Michael Se le entrega Francisco García Es defendido Por Slayer Su penetración Su disparo Recibió Tapón de line Y es Válido El canasto Presidente La mejor cerveza Es el verdadero sabor Bryson Trabajando para ti Día a día Que historia Y nada Funciona mejor ARS humano Tan humano Como tú 47 para Dominicana 58 para Estados Unidos En 11 La ventaja Para los norteamericanos Bell Con Ketty En el inicio La penetración El pasillo está abierto Canasto va en reserva El valor De la eficiencia Va en reserva Mi banco En Cedefir Con el deporte Espalante Que vamos Burger King Probando Es que se sabe Espaguetis Vilano Te da más felicidad Palo de media distancia Canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Bryson Trabajando para ti Día a día Indotel Construyendo La patria de todos Lance Defendido por Marlon Un disparo De media distancia Canasto Van reservas Van reservas El valor De la eficiencia En Cedefir Con el deporte Espalante Que vamos Seguros Van reservas Se responde De una vez Luisito Flores Defendido por Edney Inicio Su penetración Se detiene ahora Con Marlon Marlon En la penetración Su disparo Falló Rebote Para John Michael La mejor cerveza El verdadero sabor Bryson Trabajando para ti Día a día Indotel Construyendo La patria La patria De todos McGee Detrás del arco Su disparo Falló La pelota En manos De John Michael Se la entrega García García A John Michael John Michael Detrás del arco Falló El disparo Rebote para Slay Contraataca Estados Unidos Val Van noqueo Canasto Van reservas Van reservas El valor De la eficiencia Van reservas Mi banco En Cedefir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Burger King Probando Es que se sabe Eres humano Tan humano Como tú Flores Se le entregó A John Michael John Michael Recibió falta Bueno No la llamaron Tapón Para John Michael La pelota Se fue por el fondo Pertenece a Dominicana Con 9 segundos El reloj De 24 Para atacar Ahí está la repetición Y se ve claramente Cuando la choca Con mucho contacto En la jugada Ahí está de nuevo Popular Siempre a tu lado Harina de trigo Blanquita Siempre estoy contigo El disparo De Slay Canasto Van reservas Van reservas El valor De la eficiencia Galaxia Computer Venta reparación Alguiler de computadoras Engajua y Megacentro Distribuidor autorizado De Apple Galaxia Computer Flores Defendido por Eni Inició su penetración Tiene problemas Doblado La ayuda Por parte de Estados Unidos El disparo De Luisito Falló El rebote Para Slay A la ofensiva De Estados Unidos Lentamente Aquí en Alain Defendido por Vargas Su disparo Falló El rebote Para Alain Canasto Van reservas El valor El valor De la eficiencia Edesur Energía Que ilumina El deporte Edesur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor Completamente dominado En la parte Delantera Nosotros vamos a la pausa Comisión Nacional Van reservas Van reservas Van reservas Van reservas Van reservas En Sedefir Con el deporte Para adelante Que vamos ARS humano Tan humano Como tú Si no la apagas Se apaga Edesur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor Muy rápido Edney Dejó atrás A Van Troy Y luego Tiró por encima De todo el mundo Con ese tamañito 15 puntos Para él Van Troy Inició su penetración Buscando a Vargas Se la sacaron De las manos La tiene Bell Contraataque Estados Unidos Bell A Slay Van reservas Van reservas El valor De la eficiencia Mi banco En Sedefir Con el deporte Para adelante Que vamos Edesur Energía Que ilumina El deporte Edesur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor Pierde otra vez El balón Dominicano Slay Se detiene Deflexionado Por López Se va por el fondo Pertenece A los Estados Unidos Que va al saque Seguros Van reservas Se responde De una vez Haga su jugada De lotería Y Quiniela Palé En las bancas Llueve Y recuerde Que si la banca No dice llueve Mejor no juegue Contra Peterson Y sale Vargas Una sustitución De Dominicana La pone en juego Con Bell Detrás del arco Su disparo Arriba Las manos El banco Del progreso Te da un carasto Seguro Banco del progreso Tu futuro Merece Los mejores De este Motor del deporte Nacional Lubricantes Kéndala Tu vehículo Echele Kendall Y dale Con confianza López Falló El disparo Rebote Para la Pase de salida Con este Bell Val El valor De la eficiencia Van reservas En Cede Con el deporte Es pa'lante Que vamos Burger King Probando Es que se sabe Espaguetis Milano Te da Más felicidad Hay solamente Un equipo En la cancha Así es No han sacado De la cancha Con un dominio Absoluto Están jugando Como cuando jugaron Con Brasil Casi perfecto Pierde la pelota Ahora Jaime Peterson Hay tiempo De la televisión Adelante señor director Vamos a la pausa Colegio Retornamos al profesor Mijilio Travieso Soto Francisco García Haciendo su gestión ofensiva Su disparo detrás del arco Arriba las manos Tarjeta prepagada León Fácil de usar, recargable Solicita la suya sin requisitos Pues todos aplican Banco León Razón para creer 22 puntos para García Edney con Lande Bajo el arro falló El rebote para Marlon Buscando a Francisco García La pierde Un exceso ahí No había necesidad No estaba contraataque definido Y mucho menos cuando es el hombre alto Que viene por el centro Es que a Marlon le gusta tomar el rebote Y salir corriendo con la pelota Toma el rebote y busca Busca el hombre abierto Para pasarle inmediatamente Slade Llegó debajo del arro Se la sacaron de las manos La tiene Lande Valdo Queo Consigue el canasto Van Reserva El valor de la eficiencia Van Reserva El Cede Fir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Ah eres ese humano Tan humano como tú 12 puntos para Lande 80 por 57 23 puntos La ventaja Para Estados Unidos Falló el disparo Francisco García López Se la sacó de las manos Su disparo Falló Pero recibió falta Personal de Lande Hay falta en la zona De la pintura No cometa falta Con pintura tropical No cometa falta Aliméntese con Mangú Mazor Que económico y bueno Con salami O con huevo Con cebollita Hay que jartura Y una funda rinde Mucho más harina De maíz Mazor Y logramos robar Un balón ahí Pero inmediatamente Lo perdimos Tiro libre Pizzarelli La verdadera pizza Italiana Brugal Brugal es pasarla bien En Centennial Queremos que hables más Por eso Si recargas Tu PCS Repagado Por lo menos 5 días antes De la fecha De expiración De tu tarjeta Recibirá un bono De un 5% Centennial En confianza Mel Consigue el canasto Van Reservas Van Reservas El valor De la eficiencia Francisco García Jugando sin armador Ahora El conjunto dominicano Así es La tiene López Su disparo De media distancia Falló El rebote Para Marlon Y ahí dice El árbitro Es deflexionada Por Marlon Martínez Pertenece A Estados Unidos Que va al saque Saque de bola Seguros Van Reservas Se responde De una vez Se quitó la presión ya Vamos Hombre a hombre Ahora Edney Defendido por López McGee Defendido por Jaime Su disparo falló El rebote para Slay Le cañó en las manos Otra vez Su disparo Recibió tapón De Peterson El balón sale por el fondo Y pertenece A Estados Unidos Que va al saque Saca de bola Seguros Van Reservas Se responde De una vez Viene Luis Flores Se va a Jaime Peterson Pell salió del bloqueo Su disparo falló Pero recibió falta Personal de García En Centennial Queremos que hables más Por eso Si recargas tu PCS Prepagado Por lo menos Cinco días Antes de la fecha De expiración De tu tarjeta Recibirás un bono De un 5% adicional En el monto A recargar Centennial En confianza La falta que recibió Bell Lo lleva a la línea De tiros libres Indotel Instala salas De informática Y bibliotecas virtuales En todo el país Para la formación De nuestros jóvenes Indotel Construyendo la patria De todos Charlie Bell Lleva un total De 15 puntos 16 ahora Acreditados en su cuenta Le queda uno más Galaxia Computer Venta, reparación Alquiler de computadoras En Gasco Y Megacentro Instruidor Autorizado De la marca Apple Canon La copiadora oficial Del torneo FIBA Américas 2005 Instruidor oficial Líder X-Tron Santo Domingo Y Santiago Tarjeta prepagada León Fácil Usar Recargable Solicite la suya Sin requisitos Pues todos Aplican Banco León Rezón Para creer Marlon Buscando A John Michael Lo encuentra Frente a Maggie La devuelve a Marlon Su disparo De media distancia No le dio Laro Rebote Para Luisito Canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Frizen Trabajando Para ti Día a día Catering Nada funciona mejor Edney Se la entrega Maggie Maggie Buscando Alante Bajo Laro Recibió Tapón De John Michael Bell Detrás del arco Su disparo Falló El rebote Para John Michael Pasé salida Con Flores Francisco Va al longeo Recibió No falta Personal Hay una falta En la zona De la pintura No cometa falta Pinte con pintura Proficial No cometa falta Aliméntese con Mangú Masor Que económico Y bueno Con salami O con huevo Y una funda Rinde mucho más Harina de maíz Masor Que su harina De siempre Se lastimó Parece que su pierna Ahí Maggie Cuando cayó Pero La falta fue clara De él En movimiento Con el cuerpo Sobre Francisco García Que va a la línea De tiros libres Lleva 22 puntos En el partido Y de aquí Vendrá la presión Otra vez Del dirigente Toma lo bueno Coca-Cola Mr. Hot Dot De Indubeca El que más sabe Bombillo a bombillo Galón a galón Salvemos la nación Tenemos que ahorrar Combustible Comisión Nacional De Energía Refinería Dominicana De Petróleo Convirtió La tirada libre Francisco García Lleva 23 puntos Dos rebotes De 6'4 Ha mejorado notablemente Desde la línea De tiros libres 24 puntos Ahora para Francisco Y esta es la presión Cruzaron ahora A los norteamericanos Hamilton Consiguió a Llam Defendido Por John Michael Su disparo Falló El rebote Para Felipe López Me parece que Llam Quiere algo personal Con John Michael López A Francisco García López Detrás del arco Falló El rebote Para Luisito Flores Y recibe Falta Personal de Etni Hay falta En la zona De la pintura No cometa falta Pinte con pinturas Tropical No cometa falta Saliméntese Con mangú Mazor Que económico Y bueno Con salamio Con huevo Y una funda Rinde Mucho más Harina de maíz Mazor Carcua Harina De siempre De este motor Del deporte Nacional Lubricante Fíjate La tu vehículo Y dale Con confianza El árbitro Decidió Que no era de tiro La falta que fue Cuando capturó El rebote Luisito Flores Y va al saque El equipo dominicano Galaxy Computer Venda reparación Alquiler de computadoras Engasco Y Megacentro Distribuye Las marcas Apple Bueno ya Entró en penalidad Los Estados Unidos La próxima falta Que recibe Dominicana Irá a cobrar Desde la línea De tiros libres Francisco García Su disparo Detrás del arco Arriba Las manos El banco Del progreso Te da un ganasco Seguro Banco del progreso Tu futuro Merece lo mejor Es de este motor Del deporte nacional ARS Humano Tan humano Como tú Un espectáculo Ofensivo Lo que ha mostrado Francisco Con buenos porcentajes Edney Defendido por Flores Están poniendo a correr El reloj Los norteamericanos Doble bloqueo Salió Bell Pero Edney Inició su gestión ofensiva Frente Hacen y falla Pasa de salida Ahora con Luisito Flores Flores Tiene detrás del arco De tres puntos De dos puntos Viste el árbitro Canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Benayson Trabajando para ti Día a día 85 por 68 85 por 68 Nosotros vamos a la pausa Adelante señor director Iniciando La segunda ronda Para República Dominicana Mañana Dominicana va Frente a Panamá 9-30 de la noche Para Ma que ganó hoy Están los cuartos 33-23 Dominicana el primero 30 por 10 Un cuarto fatídico Y 35-32 El tercero Pura ofensiva En ese cuarto 35-32 32-25 Porque si fuera Si fuera 35 En ese periodo Tuviéramos 70 y pico de puntos Jugada cantada Falta personal Trabajando en el segundo Y se puede Indotel Indotel instala Salas de informática Y bibliotecas virtuales En todo el país Para la formación De nuestros jóvenes Indotel Construyendo La patria De todos Flores a García Defetido por Bell Tiene el bloqueo por parte de Aselin La cruzaron con García Detrás del arco, su disparo, falló El rebote para Luisito Se la pasó, trató de pasársela Ah, Felipe salió por el fondo Y pertenece a los Estados Unidos Harina de trigo blanquita Siempre estoy contigo Plaga Tox Implacable para los insectos Inofensivo para la salud popular Siempre a tu lado Cuatro jugadores de cifras dobles Para Estados Unidos Egney, Bell, Lang y Slade Scale A Bell Bell se la deja A Hamilton Hamilton Scale Hamilton detrás del arco Dice el árbitro que es de dos Canasto Van reservas El valor de la eficiencia Van reservas 32-25 Fue el que finalizó el tercer periodo A la ofensiva Esqueo Se le entrega Etni Se montó la defensa de zona Ahora Dominicana Con Felipe López Individual Individual La defensa de Dominicana Francisco García Defendiendo a Bell En su penetración Ahí Salto Y la posición del balón Es de Dominicana Habla doble Con tu PCS Prepagado De Centennial De lunes a viernes Después del segundo minuto Y los fines de semana Seguimos ofreciendo Todos los minutos A mitad de precio Centennial En confianza Acelin Buscando ya Michael Se va Por el fondo del balón Tocado por Hamilton Y pertenece a Dominicana Que va al saque Con 12 segundos En el reloj de 24 Para atacar Seguros Van reservas Se responde De una vez Haga su jugada De lotería Y quiniela pala En las bancas llueve Recuerda que la banca Diga llueve Acelin Consigue el canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Verizon trabajando Para ti día a día Gater Y nada funciona mejor Tiene 10 puntos Acreditados en su cuenta Acelin 17 la ventaja Para Estados Unidos Greer Se la entrega Hamilton Este con Skel En la penetración Skel recibió Falta personal De Luis Felipe López Edesur Energía que ilumina El deporte Edesur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor Los problemas Los problemas de falta Limitaron mucho A Acelin Tres faltas Al igual que a Luis Flores Y Francisco Que tienen tres faltas Y están los tres En el quinteto La pusieron en juego Con Skel Creo Bell Por poco la pierde Pero pudo salvarla a tiempo En la ayuda ahí Por parte de Jamaica Bisley detrás del arco Falló El rebote para Jamaica Pasa de salida Con Flores Flores Se tiene frente aquí Inicia la penetración Llegó Le sacaron La pelota De la mano Y pertenece A Dominicana Que va al saque Tarjeta prepagada León Fácil de usar Recargable Solicita la suya Sin requisitos Pues todos aplican Banco León Razón Para creer Acelin Defendido por Bisley Está leyendo Su ofensiva De media distancia Falló La pelota en el piso Tocada Por Hamilton Salió por el fondo Y pertenece A Dominicana Que va al saque Seguros Van reserva Se responde De una vez Galaxia Computer Venta reparación Alquiler de computadoras En Gasco y Megacentro Instruidor autorizado Apple Hay jugada cantada Sobre Jean Michael Martínez Falta personal Hay una falta En la zona De la pintura No cometa falta Pinte con pinturas Tropical No cometa falta Alimentese con Mangú Mazorca Económico y bueno Con salami O con huevo Y una funda Rinde mucho más Harina de maíz Mazorca Tu harina de siempre Hay cambio Por Dominicana Viene Ramírez Se fue López Francisco García La pone en juego Con Luis Flores Luisito Consigue Acelin Acelin Deferido por Pizley Lo llevó hasta abajo Laro su disparo Y recibió falta Personal Harina de trigo Blanquita Siempre estoy contigo Popular Siempre A tu lado Toma lo bueno Coca-Cola Mr. Hot Dote Lubeca El que más sabe Bombillo Bombillo Galón a galón Salvemos la nación Tenemos que ahorrar Combustibles Comisión Nacional de Energía Refinería Dominicana De Petróleo Tiros libres Pizzarelli La verdadera pizza italiana Brugal Es pasarla bien Este Pizzley Es un norteamericano Que no domina muy bien Los fundamentos defensivos Utiliza mucho las manos Defendiendo No ha manejado muy bien Acelin A él Y hemos ido poco A los jugadores Del poste En la ofensiva Eso le facilitaría Más la vida A los tiradores A la ofensiva Pizzley Esperando la salida Del bloqueo De Hamilton La tiene frente De Jean Michael A Pizzley La tiene Greer En su penetración Canasto Van reservas El valor De la eficiencia Van reservas Ense de fir Con el deporte Es pa'lante Que vamos Burger King Probando Es que se sabe Cuatro para Greer La tiene Jean Michael Jean Michael Con Acelin La cruzaron con Francisco En la penetración Su disparo Canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor De Tyson Trabajando para ti Día a día Gatorade Nada funciona mejor La cruzaron con El Chalpizley Su disparo De media distancia Falló Y buscando el rebote Jean Michael Le da el canasto Van reservas Van reservas El valor De la eficiencia ARS humano Tan humano Como tú Los puntos Se le cargan Al jugador Que esté más cerca De Jean Michael Martínez A Hamilton Entonces Francisco Defendido por Hamilton Recibió falta Personal Y este de Hamilton También usa mucho Las manos Indotel instala Salas de informática Y bibliotecas virtuales En todo el país Para la formación De nuestros jóvenes Indotel Construyendo La patria De todos Falta colectiva Ya para Estados Unidos Restando seis minutos Jean Michael Se la sacaron De las manos Se fue por el fondo Y dice el árbitro Que pertenece A los Estados Unidos Que van al saque La casa Ha garantizado El suministro De agua A los habitantes De Santo Domingo En el periodo De seguida Mediante la administración De nuestras operaciones De manera equitativa La casa Trabajando Para el progreso En la jugada anterior El llamado Fue falta personal De Jean Michael Grill dejó atrás A Ramírez Y recibió falta De este Los días 14, 15 Y 16 de octubre Se celebrará El tan esperado Festival Presidente De Música Latina En esta Su sexta entrega La fiesta más grande De los africanos Para el mundo Viene con sabor En su máxima potencia Bueno sale Jean Michael Y viene Felipe López Verso Verso Disparo detrás Del arco Arriba Las manos El banco Del progreso Te da un ganasto Seguro Banco del progreso Tu futuro Perece Lo mejor De este motor Del deporte Nacional Joel Para Charlie Bell El hombre que Milwaukee Bucks Sirmó Joel A Francisco Francisco Defendido por Bell Se la dejó A López López A Francisco Francisco En su penetración Buscando a López Tiene problemas Y Pierde la pelota El equipo Dominicano De Estados Unidos Para el saque Si no la apaga Se apaga En el sur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor Tiene la presión Por parte Dominicana Greer Se la entrega Bell Organizar ahora Bell Defendido por Francisco García Se mantiene individual La defensa Dominicana Bell La cruzó Con Greer Greer detrás Del arco Su disparo Arriba Las manos Galaxy Computer Venta Reparación Y alquiler De computadoras En casco Y megacentro Distribuidor Autorizado de la marca Apple Galaxy Computer Unos porcentajes Altísimos De los Estados Unidos Detrás del arco Y en sentido general En un partido Casi perfecto Porque ahora La defensa Ejecutó muy bien Dobló a Bell Y se vio obligado A sacar un pase Con contorsiones Y aún así Conectó El Greer El disparo De tres puntos 97.73 Tiempo pedido Ya volvemos García y Ramírez Se la sacaron De las manos La tiene Flores Flores Frente a Beasley Su disparo Falló El rebote ofensivo Para López Canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Verizon trabajando Para ti día a día Gatorade Nada funciona mejor Debajo del aro Bisley Buscando a quien pasar Y recibe Falta personal De López Tarjeta prepagada León Fácil de usar Recargable Solicita la suya Sin requisitos Pues todos aplican Banco León Razón para creer Galaxia Computer Venda Reparación Alquiler De computadoras En Gascua Y Megacentro Distribuidor autorizado De la marca Apple Una repetición Se ve claramente El golpe De Felipe López En el hombro A Beasley El cambio Se va Francisco García Y viene Andy Williams Canon La copiadora oficial El torneo FIBA Américas 2005 Distribuidor oficial Líder Equitrón Santo Domingo Y Santiago Edesura Energía Que ilumina El deporte De sur Toda nuestra energía Para que vivas Mejor Convierte Beasley Desde la línea De tiros libres Harina De trigo Blanquita Siempre estoy contigo Harina de trigo Blanquita Plaga Tox Implacable Para los insectos Inofensivo Para la salud Beasley Lleva 7 puntos Acreditados En su cuenta En 22 La ventaja Para los Estados Unidos Flores Con Arias Williams Detrás del arco Su disparo Falló El rebote Para Hamilton Se le entrega Creo Marcado por Arias Debajo del aro Beasley Su disparo Canasto Van Reserva El valor De la eficiencia Van Reserva 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 Falló El rebote El rebote para Arias Adelantado Felipe López Felipe La pone Canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Verizon trabajando Para ti Día a día Indotel Construyendo La patria De todos Un poco de basura Y además Esa capacidad ofensiva Demostrada en el día De hoy por Estados Unidos Ya tiene 107 puntos anotados Está completamente Fuera de nuestro alcance En lo que a ofensiva Se refiere Ni pensar nosotros Poder llegar A esa cantidad De puntos Contra un equipo norteamericano Me estoy completamente de acuerdo Y el dirigente Smart También Y Estando prácticamente Menos de dos minutos 1'54 Concentran Filión Van Troy Marlon Joel Y Andy Williams A la ofensiva Creó Por Norteamérica Creó Está marcado Por Otto Van Troy Scale Pizzley Frente a Pablo Martínez Su movimiento Lo dejó detrás Viene Scale Con el rebote Ofensivo Y el donqueo Canasto Van Reservas El valor De la eficiencia Van Reservas Mi banco Filión Detrás del arco Su disparo Arriba Las manos Que aún No has Terminado De armar La palabra Centenial Apresúrate Porque ya Queda poco tiempo Aún tiene chance Para ganar Hasta 100.000 pesos Efectivos Arma la palabra Centenial Car Y gana Centenial En confianza Fizzley Ganasto Van Reservas Van Reservas El valor De la eficiencia En Cede Fir Con el deporte Es pa'lante Que vamos A eres humano Tan humano Como tú Van Troy Con Marlon De media distancia Falló Contraataca A los Estados Unidos Lentamente Lentamente La tiene Greer Greer Va a organizar Ahora Lo hace con Marquez Perry Perry A Greer Detrás del arco Su disparo Falló Rebote para Filión Pasa de salida Con Ramírez Ramírez La ventaja Es para la defensa De los Estados Unidos Llegó Van Troy Detrás del arco Su disparo Falló El rebote Lo están disputando La dominó Marlon Martínez Reflexionado por Hamilton Salió por el lateral Y pertenece A la dominicana Que va al saque Seguros Van Reserva Se responde De una vez Van Troy Ahí va a finalizar Van Troy Cruzar el balón Frente a Ramírez Faltan 6 segundos Para finalizar El partido Detrás del arco El disparo De Ramírez El rebote Para Greer Suena la chicharra Y finaliza El partido 111 Por 86 La victoria Para Estados Unidos Frente a la República Dominicana Vamos a una pausa Adelante Señor Director ¡Gracias!